escucha a este viejo hermano ay no me saque una foto puta madre la primera vez que estoy primera con ese nombre esta es la foto mi grandfather me dijo esta vez el silencio lejos esta vez el silencio lejos no se ahora si va a caer mucho bot ahí va a caer muchos que matan desconectados ahora lo van a matar si si caemos todos en la casa grande yo ya voy para allá no 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 oh mierda esta cacho inocente que se king nos no 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 Pero hay otros por los lados, creo No tengo armas, no tengo nada Ahí está, tengo una ETR No, me lo voy a ganar No, me lo voy a ganar ¿A qué? Hay una escopeta No, ¿en serio? Mira, era el que mataron Era el que mató a un Razer ¿Ah sí? ¿Cómo se llamaba? JB los mató Creo que fue justo en los bots Acá viene otro, acá viene otro, acá viene otro ¿Qué? Disparale, disparale, disparale Disparale, disparale, disparale Ah, me mata Me pegué una escopeta Y eso murió Ay no, viene por mí No, se está curando Dale, matalo Cien Cien Ah, ahí te va dentro, ahí te va dentro, ahí dolente Sí, ahí te va dentro, ah, ahí otra Ojo, me viene otro Uy, uno grantó ¡Mátalo, matalo! Matalo, matalo Matalo que me muero Vení, curame Lo estoy curando, bueno Ay, me dio el camino, me dio el camino Oh, gracias Muy pro, manito Soy muy pro, manito Vení, ¿cuántas? ¿Aca? ¿Qué? Oh Es un oscuro Espérame, déjame Disculpete ¿Estás? 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 ¿Dónde está la madre, güey? ¿Estás copiado? ¿Estás pinche, güey? ¿Por qué no me da, güey? ¿Sabes? Oh, mames No te lo hagan, si hago Hostia Me lo ganaste ¿Qué vera? Mira una torre Por acá hay gente Acá hay gente, acá hay gente ¿Dónde? ¿Qué? Te estabas sudando Pensé que te iban a matar No tenés escudo ¿Qué? Uy, casi ¿Me viste, Sile? Casi Uy, no, Sile no está No hemos espectadores No, no, no ¿A qué roben, Milú? Parece que sí se lo llevó ¿Qué, Lu? Yo no me robé nada Ay, acá hay más gente No, el solitario ¿Era la negra? Desgraciada Vas con todo, andas fina Hay uno que nos quiera ayudar Javi, curate 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 Javi, curate